¡Vamos a bailar! Me vuelvo loco bailando contigo, las cosas que digo no tienen razón Porque la culpa de todo la tiene el ritmo que viene de tu corazón Fíjate bien como viene la mano, soy un chico sano con buena intención Pero la culpa de todo la tiene el ritmo que viene de tu corazón ¡Ah, sí! ¡Niácate! ¡Sácate! ¡Lup, lup! ¡Trácate! ¡Sácate! ¡Bom, bom! ¡Coc, toc! Mi corazón Me vuelvo loco bailando contigo, las cosas que digo no tienen razón Porque la culpa de todo la tiene el ritmo que viene de tu corazón ¡Eva! ¡Abo, lup! ¡Lup, lup! ¡Lup, lup! ¡Trácate! ¡Sácate! ¡Lup, lup! ¡Trácate! ¡Sácate! ¡Bom, bom! ¡Coc, toc! Mi corazón Me vuelvo loco bailando contigo, las cosas que digo no tienen razón Porque la culpa de todo la tiene el ritmo que viene de tu corazón Me vuelvo loco bailando contigo, las cosas que digo no tienen razón Porque la culpa de todo la tiene el ritmo que viene de tu corazón Me vuelvo loco bailando contigo, las cosas que digo no tienen razón Porque la culpa de todo la tiene el ritmo que viene de tu corazón Porque la culpa de todo la tiene el ritmo que viene de tu corazón